Vamos a empezar con el de Nabila y Luciana Que me hace especial ilusión Soy fan de la Luciana, eh, una crack El cumpleaños de Nabila, mira lo que hace Luciana A ver Es que como la saluda ¿Por qué habla así? Nosotros no fuimos cajebote y comimos demasiado Y tú no, ja, ja, ja También me van a celebrar mi cumpleaños O pues nos vemos ya Yo no te he invitado, Luciana Se autoinvita al cumpleaños Tú sabes que algo muy sencillo que yo te estoy haciendo Es una fiestecita No, mami, yo me siento bien con eso Ay, qué humilde Es pobre Mami, para el cumpleaños va a haber pastel Claro, mi amor Es el cumpleaños de Nabila Y este es el famoso cumpleaños de Nabila Ay, sí, mami Este cumpleaños está chuipi, chuipi ¿Está qué? Está chuipi, chuipi ¿Qué significa eso? Puede ser usted, besi, besi ¿De la verga? ¿Querrá decir? Y venga acá Bisi, besi Mi Luciana le... Bisi, besi Tiene una sorpresa, Nabila ¡Ahí va! Verde Chuyo Bueno, va a estar bueno, ¿eh? Empezamos fuerte Empezamos fuerte Luciana, no vuelvo a hacer ningún otro sacrificio por ti Toma Pero la pasamos bien, cojedote ¿Tú? ¿Qué ha dicho? Nos la pasamos bien, cojedote ¿Qué ha dicho? Un otro sacrificio por ti Pero la pasamos bien, cojedote Pero la pasamos bien, cojedote No entendió nada, ¿eh? No entendió, ¿qué dice? ¿Qué coño ha dicho? ¿Tú la pasaste bien? Ah, bueno Y se la pela Y se la pela Y se la pela ¿Tú sabes las calorías que quemas haciendo esto todo el rato? Flipas, ¿eh? No, Avila, para contarle cómo me fue con jebote Toda esa comida que yo comí ¿Cómo le fue con jebote? ¿Qué es un jebote, gente? ¿Alguien de la República Dominicana que me sepa decir que es un jebote? Que se fue al cojebote Ah, ¿que se fue a coger botes? No entiendo Me perdió, gente A mí no me importa A mí me van a celebrar mi cumpleaños Ah, pues nos vemos allá Ah, pues nos vemos allá Vale, verga Nos vemos allá Como quiera Como quiera Mami Eh, a cambio el flow la madre Así no es el baile Alístate Que vamos para el cumpleaños de Navila ¿Navila? Está de cumpleaños Oh, nos invitaron Nos invitaron, dice La Navila está constantemente traumada No me estoy dando cuenta La chiquilla esta se la vive infeliz Yo no lo entiendo, de verdad Navila Ven para que le lleve la invitación a Luciana Pero yo ya se invitó ¿Qué? Ay, pero Luciana no deja eso Pero como quiera A Luciana no necesita invitación Las invitaciones necesitan a Luciana La Luciana se gobierna sola Navila Eh, yo me siento mal Porque no puedo invitar Todos tus amiguitos Ay ¿Sabes que algo muy sencillo Que yo te estoy haciendo? No puedo invitar Todos los amigos Pero invita a Luciana Es una fiestecita No, mami Yo me siento bien con eso Ay Ay, qué humilde Mami Para el cumpleaños Va a haber pastel Claro, mi amor Es el cumpleaños de Navila Qué guapa esa, ¿Nay? ¿Qué? Mami, ¿usted sabe Si va a haber payaso? Claro, seguro debe haber payaso Para que el cumpleaños de Navila Aquí estoy Navila A la orden ¿Y ustedes creen Que yo podía ir Para ese cumpleaños? Claro, Bori Bori Es más Para ese cumpleaños Yo podía traer ¿Se llama Bori Bori? Hasta 10 muchachos Eso no importa Mami, yo voy a comer de todo Allá está mi coche De todo Sí, sí, Luciana Ya, tú vas a comer Sí, ya sabemos Que vas a comer tú No te preocupes Todo voy a comer No hace falta Me lo jure, niña Claro que sí Mi Luciana Tú puedes hacer de todo No hace falta Me lo jure Hola Bienvenidos Navila Hay Una, dos, tres Cuatro putas sillas Navila se va a sentir Muy felices Que ustedes estén aquí Sí, venimos a comer bizcocho Entrégale el regalo Leopordo Venga Pero como que bizcocho Será tarta, ¿no? ¿Nakita? Gracias Ok ¿Cómo va a comer bizcocho En un cumple? Nakita Es pastel ¿Tienes? Gracias Oye, don Navila Esta vino Fue por el bizcocho Buenas Bienvenidos Mi hijo Sandy vino Solo por los payasos Ah, bueno Yo espero que se hayan divertido Oye Navila no quería invitar a Luciana Para que no la opaque en su cumple Pero va a haber payaso O no va a haber payaso Ojo La estrella Hola Bessi Bessi Vinimos al cumpleaños De Navila Hola ¿Y esta multitud? ¿Cuál? A ver Yo sé que el dicho De tres ya son multitud ¿Sabes? Yo sé que es un dicho ¿No? Tres ya son multitud Pero Bueno Él es el invitado especial De mi Luciana Body No sabía Y este es el famoso Cumpleaños De Navila Sí Ay sí Mami Este cumpleaños Está chuipe chuipe Si ustedes consideran Está chuipe chuipe Mira La puerta está abierta Pueden irse A ver Un poco chuipe chuipe Si que está No te voy a mentir Y aparte de eso Ni trajeron regalo Ni trajeron invitado Si fuera el cumple Del body body Seguro que sería la polla Estaría Messi Firmando autógrafo Ay No es para tanto Y no nos vamos Y el regalo viene después Siéntate mi Luciana Y body body Falta una silla Para mí Bessi Bessi Ay No hay más silla Las sillas son contadas Toma Y le tocará a usted Seguir con ejercicio ¿Qué haces ahí para? Ah Si hace ejercicio Si es ejercicio Ay Dios mío Este fotógrafo Nada que llega ¿Y dónde estará? Bueno Vamos a dar inicio A esta fiesta De cumpleaños Si Los niños La cara La cara La cara La cara de la Luciana Ha visto el pastel Y ha dicho Uh Ahí está mi pedazo De pastel Un momento Un momento Pero de los demás ¿Qué van a comer? Uh Vamos Chuchuá ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo que chuchuá? Chuchuá La cara ¿Por qué Luciana Parece Kanye West? Chuchuá ¿Cómo que chuchuá ¿Qué es esto? Manos arriba Pie derecho Vamos 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 Ay Qué lindo Chuchuá Chuchuá Ya me jodería Ya me jodería La verdad Eh cumpleaños Oti al dealer Año de Navila Que yo me voy a hacer De dinero Chuchuá Chuchuá Oti al dealer Gente Ahora sí que empieza La fiesta Epa Chuchuá Gua Gua Opa Ahora sí empieza The party is going to start Tremenda fiesta Eh gente ¿Qué ha dicho mierda Diviértanse? ¿Ha dicho mierda Diviértanse? Ah chuchuá Diviértanse Diviértanse Ah diviértanse Diviértanse Había entendido Diviértanse mierda Venga Para arriba Ah boribori ¿Dónde va? ¿Dónde va Luciana? ¿Dónde va? Manos arriba Ay pero que cumpleaños Tan aburrido Sí verdad Yo me hubiera ido Hace rato eh Diviértanse mierda No me digas Que aquí no va a haber payaso Aquí yo veo a una Justo ahí Ay Dios mío Pero es que hambre tengo Ojalá que se ve Que todos repartan rápido No sé ni a qué venimos No nos podemos divertir Ay si yo He visto a mi mamá Para divertirnos Mami Mami Me puedo divertir ¿Me puedo divertir? No No te puedes divertir Está prohibido divertirse No fiesta de bajo presupuesto No Esto es fiesta de presupuesto Nulo Incluso creo que Me tendrían que pagar Para ir Soy una serpiente Que ando El chat La mitad del chat Literalmente Todo víboras Todo ¿Cómo? Vamos Vamos Alímense Soy una serpiente Que anda por el La está reviviendo La Navila eh Ahí digo la Luciana Ojo La han pisado A ver No está tan mal No Que Toma 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 ¿Cómo que la picadera? ¿Qué dice? Está muy buena, pero muy poca. ¡Eh, eh, eh! ¡Reláj, reláj, reláj! ¿Le gustó la picadera, niño? Está muy buena, pero la verdad puede ser muy poquito. Relájate, Luciana, mija. ¿Qué le pasa? ¿Se reenojaba la Luciana? Dios mío, tranquilidad, por favor, respeta. Besi, Besi, llegó el fotógrafo. Y esta fue una hora de llegada. El cumpleaños casi se termina. Por eso, ¿qué se llama? ¿Este quién es? ¿El dealer? ¿Qué trae? ¿Coca? ¿Qué trae a ti? ¿Tú, Bejebote? Tranquila. Y le traes un regalo a Navila. ¿Un puto aguacate? ¿Qué es este su papá? ¿Le ha traído un puto aguacate para su cumple? Ay, mi puta favorita. ¡Mmm! ¡Mmm! Ah, coño, es un mango. Ah, es un mango. Y bueno, aquí está. Pero, Luciana, aparte de que tú no traes de regalo, ¿también le quieres que te regale a ella? Ah, te la picadera estaba en poca. Me lo comí. ¡Besi, Besi! ¿Hubiera sacado unos chetos o algo para que no se...? ¿No? ¿O qué, gente? ¿Un paquetaxo o algo? ¿Qué es eso, hombre? ¿Se ha quedado con hambre la Luciana? ¡Hale con su hija! ¿Se hubiera sacado unos chetos o algo? ¡Contrólela! Pero usted no escuchó, Besi, Besi, que no está satisfecha. Pues es que para satisfacer a Luciana... Dios mío... Entra en quiebra el McDonald's... ...las fotos. Primero Navila y luego con el grupo. Venga. De chill. Chilin. Luciana, mi amor, ¿te puedes sacar a la verga? ¡Qué pesada! ¡Qué pesada era, Luciana! ¿Cómo jode? Siéntate, mi amorcito. ¿Cómo jode la Luciana? Tírale, tírale ahí. Amárrenla, muchacha. Amárrenla. Amárrenla a un árbol. Está desatada. Ves, ves y amárrenla. Le cago en la puta, ¿eh? Amárrenla. Tírenle todas las fotos que quieras. Súbanse todos encima. Capaz y así la detenéis. Perdígame. Vamos, coge la pose. Coge la pose. Coge la toda. Toda la que tú quieras. Agárrenla, muchacha. ¿Usted no te da controlé? Míre, ves y ves y suélteme a mi Luciana. Y déjela que me le tiren foto. Oh, ¿y a qué se vienen los cumpleaños? Pues a dar regalos, a comer pastel y a... Y luego a pa' tu puta casa, ¿no? Tírele fotos, jebote. Pero yo se va a tirar ahora. Un momento. Primero la niña, porque ella es la que cumpleaños. Besi, besi. Que a Luciana le tiren fotos. Y fue arruinada el cumpleaños de Navidad que vinieron ustedes. Díganme. Increíble. A ver, el cumple estaba más que arruinado, ¿no? Yo creo, no sé. Gracias, Nico, por los bits. Mira, yo te estoy pagando a ti por Navidad. Pero como jode la Luciana, jajaja, me encanta. Así no. Es increíble la Luciana, es increíble. Siéntate, Luciana. No, no, no. Así no, no te voy a pagar. Con tu orden, tú, entonces. Jebote, yo tengo dinero para... Venga. ...para pagarte. Tírale foto a Luciana. Venga. Bueno, ahora va la foto grupal. Ven, Lucianita. Otra vez, a Luciana. Ponte ahí, al lado de... Ven, mi amor. Párate. Ven, yo por... Las caras que pone. Y ya tú, de paracaídas, que te traje... El berebere. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo haces? Que me estáis, tía. El bori bori. Ahora, tíralo. Y lo trae. No, Luciana. Y deje movimiento la mano porque va a ser movida la foto. No, Luciana. Siéntate. Espérate. Siéntate. Pero, ¿y qué pasa? No va a salir en la foto la Luciana. Que alguien le aviente otro puto mango. A ver si se queda quieta. Levantando del pelo a la niña. En la foto. Es que mi Luciana es muy... Divertida. Ah, porque se divierta con usted. Que me lo han trocado ya a usted. Toma. Vale, tienes la foto a usted. Y mira a ver también tú. Porque si es igual que esta. Bori bori. Vete a tu casa, mano. Ahí no te han invitado. Póngale correas a Luciana. Si no. A ver, se va a sentar. Dale. Bici bici. Mi Luciana le tiene una sorpresa. Le dices bici bici de... Como de vecina, ¿no? Bici bici, ¿no? Vecinita. Algo así, creo. Párate, mi Lucianita. Happy day. Hostia, puta. Ojo, primero era Chuyú. Ahora es Chuyú. Happy verde. Chuyú. Happy verde. Happy azul. Happy rojo. Vamos. Vamos, los pies. Ni la Nicky Nicole, ¿eh? Ni la Nicky Nicole alcanza esas notas. Bueno, Luciana, no entendí mucho la canción, pero estuvo bonita. Es que no sabe inglés, Navila. Está pendeja, mija. Gracias. Está pendejita, no sabe inglés. Es que no sabe apreciar el nivel de Luciana. Sí, tú... Todas se la envidian por eso. ¿Tú no entendiste? Le tapa a todos los oídos. Toma. Ay, Lucianita. Lo que tú haces con las manos, lo debarata con los pies. ¿Cómo? Bueno, vamos a prender las velitas para que mi Navila pida un deseito. Venga. Pero vamos a cantar cumpleaños feliz de verdad. Ahora. Vamos. Cumpleaños. Pero no, Happy. Happy otra vez. Que la Luciana cante Happy verde otra vez. Oh, feliz. Happy verde. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Ana Vila. Happy verde. Cumpleaños. Cumpleaños, Pene. Yo deseo. Pide tu deseo. Pero, Luciana. Que ahí sí la agarro de los pelos, eh. Ahí sí la agarro de los pelos, eh. Cien por... Hay bloopers, a ver. Mami, me voy a fondar Navila para contarle qué. Me voy a fondar Navila para contarle qué. Ay, Dios. Hola. Ay, bienvenida. Mi Navila se siente muy feliz de que ustedes estén aquí. Gracias, me voy a comer bizcocho. Entra en el regalo, Leopordio. Leopoldio. Hola. ¿Se ha equivocado con el nombre del niño? Bienvenidos. Hola. Bienvenidos, mi Luciana. Navila. Mi Luciana. Navila. Ni ellos saben qué coño están haciendo, eh. ¿Para qué son los chiringos? Hola. Bienvenidos. La Vila. La Vila. Ay, si mamita co... Ay, Bessy, Bessy. Tampoco se ponga así. Y no nos vamos. Y el regalo viene después. Siéntate, Navila. ¿Cómo? Y Bori Bori. Nunciar. Ay, Bessy, Bessy. No es para tanto. Vamos a pedir un... Es difícil, es difícil. Veo, mi Navila. Vamos a cantar. Cumpleaños. Feliz. Yo deseo... Se han apagado la vela. Oye, pues no está mal, eh. No está mal el show de la Luciana y la Navila, eh. Me da risa, me da risa. Me da risa. 4 5 4 5 5 5 6